Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en CBS y estoy aquí para realizar algunas ofertas que podemos aprovechar esta semana. Incluso son productos que estoy buscando que supuestamente están con precio en liquidación. También hay una oferta que quiero combinar para poder usar un cupón que recibí. Así que acompáñame a buscar sus productos y a realizar estas ofertas que espero que nos quede a tan solo centavos. Los primeros productos que me voy a agarrar para esta compra van a ser estos desodorantes de Mitchum. Pues si vieron mi compra de la semana pasada, estos productos tienen precio en liquidación a 1 dólar y 84 centavos. Y son los Women Mitchum Natural Power y es el Bamboo Powder y dice que es de eucalipto. Bueno, esos tienen precio ahora en liquidación. La semana pasada tan solo me llevé uno, pero esta vez me voy a llevar los cuatro que quedan. Regularmente no me llevo todos los que quedan. Me gusta dejar que los demás aprovechen. Pero lo que me ha pasado, lo que me pasó la última vez, es que en las liquidaciones de Navidad, yo me acuerdo que estaba en un en vivo y muchos de ustedes me dijeron que agarrara los últimos dos paquetes de Le Bombs que quedaban. Y yo les dije, no, no los voy a agarrar. Y de ahí, la siguiente vez que regresé ya estaban a precio regular. Así que ya me di cuenta y aprendí que pues si están ahí, pues hay que aprovecharlos porque si no, la demás gente no siempre aprovecha. Menos eso me pasó la última vez. Bueno, me voy a llevar cuatro de estos. Siguientes productos que vamos a agarrar van a ser desodorantes Secret. Sé que Dioselina me mencionó que había algunos desodorantes de Secret que estaban con liquidación. Creo que me mencionó que eran estos de bolita. No sé si es que sean estos específicamente, pero también he visto algunos post que algunos de estos están con precio en liquidación. Así que voy a tener que escanear algunos y voy a ver cuáles están con precio en liquidación. Déjenme escanear y les dejo saber cuáles están calificando. Ok, escaneé algunos productos y encontré dos productos en liquidación. Estos aquí, estas bolitas, sí están escaneando con precio en liquidación. Son los Secret Freshies on the Go. Son desodorantes en forma de bolita. Y estos de aquí están escaneando a $1.74. Lo mejor de esto es que tenemos cupones del fabricante que salieron en el P&G de febrero. Y los cupones son de $1 en la compra de dos productos de Secret. El otro producto que encontré es este aquí arriba que es el Secret Clinical Strength. Y es el Fast Actin. Ahí pueden ver cómo se llama este. Y este está escaneando a $2.44. Para este producto también tenemos cupón del fabricante que salió en el P&G de febrero. De $1 en la compra en un producto Secret Clinical. Voy a usar dos de estos cupones. Pero lo mejor de este producto que es el Secret Clinical es que tenemos reembolso en la aplicación de iBara. Y el reembolso es de $1 en la compra en uno y tiene límite de $5 por recibo. Así que después de cupón, después de reembolso, nos queda cada uno a $0.44. Y aquí les muestro los desodorantes que hay aquí en mi tienda. Si ustedes saben de algunos otros que tienen precio en liquidación, pues compartan con nosotros en los comentarios. Los siguientes productos que nos vamos a llevar van a ser los productos de Renuze. Pues como pueden ver, esta semana tienen precio en especial a $0.89. Nos vamos a llevar $6. Ya que recibimos buenísimo cupón del fabricante en el RetailMeNot 27. De compra 4 recibe 2 gratis. El cupón se ve así. Así que nos vamos a llevar a $6. Y el máximo valor que pueden descontar es $2.20. Así que vamos a ver cuánto me descuentan a mí. Aquí están los productos que nos llevamos hoy. Tenemos los Mecham con precio en liquidación a $1.69. Los Secret Clinical precio en liquidación a $2.44. Los Secret Freshies a $1.74. Y los Renuze de precio en especial a $0.89. Así que es un total de 14 productos. Por los 14 productos es un total de $20.46. Para los Renuze vamos a usar cupón del fabricante de compra 4. Recibe 2 gratis. Tienen precio en especial a $0.89. Así que yo creo que me van a descontar $1.78. Para estos productos voy a intentar usar el cupón de $1 en la compra en 2. Pero no sé si va a pasar. Así que no lo voy a calcular en mi total aún. Para los Secret Clinical tenemos cupones del fabricante de $1 en la compra en 1. Y para los Mecham no tenemos cupones. Así que vamos a dos cupones de $2. Y el cupón de compra 4 recibe 2 gratis. Para completar esta oferta voy a usar este cupón que se me imprimió en mi recibo la semana pasada de $4. En la compra de $20. Así que después de todos los cupones me toca pagar $12.70. Pero vamos a recibir algunos reembolsos. Vamos a recibir $4 de Ibarra por los Mecham. Ya que el reembolso es de $1 en la compra en 1. Y vamos a recibir $2 de Ibarra por los Secret Clinical. Ya que el reembolso también es de $1 en la compra en 1. Así que después de cupones, después de reembolsos. Nos quedan los 14 productos a $6.70. O tan solo como $0.48 por cada uno. Así que se me hace un precio buenísimo para estos productos. Más que nada por esos desodorantes que suelen ser súper caros. Así que déjenme. Voy a realizar la oferta. Y les dejo saber qué tal me va. Ya tengo listos mis cupones y mis extra bucks. Y ahora sí a realizar la oferta. Estamos de regreso a casita. Ya no les pude grabar el final en la tienda. Porque cuando realicé la transacción estaban a minutos de cerrar. Ahorita van a ver la hora en mi recibo. Pero entonces ya iban a cerrar y ya no les grabé en la tienda. Pero les quería dejar saber dos cosas. Una que el cupón de Secret. Ese cupón de $1 en la compra en 2. Sí está calificando para esos desodorantes. El cupón pasó perfectamente bien sin ningún problema. Pero el que sí me dio problema fue este cupón de Renuze. Regularmente este cupón da problemas. Donde tan solo escanea por dos centavos. La cajera estaba dispuesta a rebajar el valor de dos de esos productos. Pero como yo iba a usar el cupón de $4 de descuento en la compra de $20. Pues entonces me iba a afectar el total. Y ya no iba a pasar ese cupón. Así que lo dejé así. Porque como les digo también ya era tarde. Pero fuera de eso todo me fue muy bien. También una vez más estos desodorantes Mitcham están a $1.69. Estos a $2.44. Estos a $1.74. Y los Renuze a $0.89. Por los 14 productos es un total de $20.46. Usé dos cupones de $1 para estos. Un dólar de descuento en la compra de dos. El cupón este tan solo descontó $2. Y este el cupón de $4 en $20. Después de los cupones pagué $13.44. Ibarra me va a dar $4 por los Mitcham. Dos dólares por los Secret. Así que después de cupones. Después de reembolsos. Me quedaron los 14 productos a $7.44. O tan solo $0.53 por cada uno. Y déjenme aquí rápidamente les muestro mi recibo. Aquí están los Renuze. Ahí están los Mitcham. Los Secret. Ahí están los cupones para los Secret. El cupón de Renuze de $2. El cupón de $4 en $20. Y usé $11 en Extra Bucks. Así que me tocó pagar $2.44 y los taxes. Y miren eran $9.56 cuando estaba yo realizando esta transacción. Así que espero que ustedes sí puedan encontrar estos desodorantes en su tienda. Vayan a buscarlos. Aprovechar las liquidaciones. Porque aún sin el cupón de $4 en $20 quedan a muy buen precio. Especialmente para la marca Secret que suelen ser súper caros. Así que espero que este video les ayude. Les dé alguna idea. Y los veo en la próxima. Bye. Chau.